Vieron este tour aquí por la sección de bebé y se los quiero enseñar. Miren este qué bonito. Estos son unos gorritos a $14,000. Vienen varios, varios diseños, niña y niño. Por aquí también hay otro gorrito a $12,000. Este viene el gorrito. Ah, bueno, vienen dos gorritos. Por aquí hay una bandana. Qué bonito. $16,000. Vienen dos. Y por aquí están estos jueguitos de toallitas para lavar, para limpiar al bebé. Estos están en, 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 en. No les veo el precio. Bueno, por aquí como pantuflitas, miren. Qué lindas a $10,000 el par. O bueno, un solo jueguito. Y este también está súper lindo, $10,000. Vienen las manoplas, sí, las manoplas con las mediecitas. Y en cuanto a teteros, miren. Teteros están estos. Ah, no tienen precio. $7,000. $7,000 estos. Estos con asas a $14,000. Y estos están a $16,000. Y qué lindo este. Miren, a $14,000 también. Chupos a $10,000. $8,000. Estos para limpiar las naricitas a $6,000. Esto es, ¿qué? No sé, esto es como un vaso. Vaso de transición, $16,000 pesos. Este teterito está a $7,000. Y estos están a $14,000. Protección para el bebé. Cerraduras de seguridad a $8,000. Esto es un termómetro, $16,000 pesos. Qué bueno, ah. Ay, miren, para cubrir el coche, $14,000. Tapaderas antiderrames a $10,000. Miren, miren, dos, cuatro, seis, siete cucharitas a $14,000 pesos. Un día por, una cucharita por día. Aquí están todos los pañitos húmedos. Hoggys a $16,000. Hoggys a $12,000. Y esta marca, Cayenne Clean, $8,000. Por acá también hay unos a $7,000. Tante surtido de ropita para bebé. Miren esta belleza. Con piecitos. $16,000 pesos. Ay, para niña, niño. La ropa de niño que es tan cara. La ropa de bebé sobre todo. Aquí en el dólar si te consiguen y saben ya, y ya saben que cuesta pues menos de $16,000 pesos. Hay suetercitos de $12,000. Miren esta belleza. Ay, la ropa de bebé me recuerda tanto cuando mis hijas estaban chiquitas. Miren este mameluco con su babero. $16,000 pesos. Ay, no, están súper lindos. Miren este chiquitico de paleticas. Ay, qué belleza. $12,000. Pantaloncitos a $12,000. Hay bastantes pantaloncitos de diferentes diseños. Miren, por aquí están las babitas o las toallitas a $16,000. Ay, este está súper completo. Salida de baño con capucho y tres toallitas. Miren. No, está súper lindo. Para un regalo, para un baby shower. Están geniales. Miren, también hay de niño los mamelucos. Las manticas. Miren qué bonito este. $10,000 pesos. Pañitos húmedos. Y este es para la leche. A $7,000. Déjenme lo apoyar. Miren los pañales que venden acá de esta marca Bebets. ¿Qué tal serán las que lo han probado para sus bebés? Cuéntenos allá abajito cómo les ha parecido estos pañales. Es una colonia $8,000. Champús y acondicionador a $10,000. Por acá hay otra marca $6,000. $7,000. Y por acá hay otros pañitos húmedos $8,000. Por este lado sí hay más manticas, miren. Están súper lindas a $12,000 pesos. Están súper suavecitas. Aquí hay unas camisetas a $12,000. Una sola. Y estas son. Vienen dos. Ya vienen dos por $16,000. Son súper fresquitas. Y esta es manga larga a $14,000. Miren esta belleza de pijama para niños. $16,000. Pero qué lindo ese diseño de animalitos. Miren esta. Qué bella. A $16,000 también. Estos pantaloncitos están muy bonitos. $10,000 pesos. Como con un protector. Digo yo aquí en las rodillas. La ropa tiene un diseño súper lindo. Miren esta de flamencos. Ay, qué hermoso. Esta talla es de 0 a 3 meses. Miren. Es bien pequeñita. Como para un recién nacido. Las medias. $12,000 pesos. Tres mediecitas. Y los diseños súper bonitos. Miren las niñas. Qué lindas. Bueno, estos gorritos se los mostré ya. Estoy en el Dollar City de la carrera 38 con 72 aquí en Barranquilla. Miren los baberos. Vienen dos baberitos por $14,000 pesos. No, a mí todo lo de niña me encanta. Miren esta belleza. Esto es una manta reconfortante. O sea, le ponen esto en la cabecita. Y creo que duermen como más tranquilitos, más calienticos. Miren esto como para los coches. Qué interesante, ¿verdad? Para que lo puedas poner en el coche. Y pones ahí tu bolso o varias bolsas. Y esto qué divertido a la hora del baño. Son como unas almohaditas para que ellos se entretengan. $12,000 pesos. Vienen como tres. Esto es impermeable. También hay de niña allá arriba. Bueno, esto ya se los mostré. Esto que también son como para la seguridad del niño. Esto se pone en las puertas a $4,000 pesos. Estos chupos, yo le digo chupo, pues no sé, chupete. Trae su bolsito $8,000. Miren, esto es como un helado. Qué belleza. Qué lindo. Chupones de Disney a $7,000. Winnie Pooh, Mickey. ¿Qué digo, Minnie? Y obviamente Mickey. Bueno, en cuanto a la cremita pañalitis, por favor. Las mamitas que ya han probado esto, díganlo por favor ahí abajito en los comentarios. Si esta crema es buena, si no produce pronto irritación. Ya yo no tengo bebés, así que ni modo de probar ninguno de estos productos. Vale $14,000 pesos y 313 gramos. Bueno, esto fue todo lo que vi aquí en el Dollar City de bebés. Esta es una, miren, esta es una, esto no lo había visto yo. 108 toallitas pequeñín almendras, $10,000 pesos. Esta marca, no sé si es marca Nickelodeon o qué. $7,000. Y esta marca, Black. Pero en bebés, vale $5,000 pesos los tres. Son como económicos. Porque traen manzanilla y no es pequeño el jabón, miren. Es un jabón grandecito. Así que está como interesante también. ¿Qué más? Bueno, ya les mostré los champús. Este es como la línea como más. Este champú es como el más grande que veo. 400 mililitros, no, $715,000 y vale $7,000. Mira, y para bañar a los bebés están las esponjitas a $7,000. Qué linda, ¿verdad? Miren. También hay estas esponjas de baño en forma de paleta a $7,000. Miren. Miren.